León, cuna del parlamentarismo. Y, bueno, la jornada de hoy vamos a escuchar al coordinador de las mismas, a Ricardo Chao Prieto, muy conocido seguramente por todos vosotros. Es licenciado en Historia, en Unión de Economía y Documentación, también es muy conocido por algunas de sus obras, como Alfonso VI de León y su reino, o El encargo del rey, la crónica prioridad del reino de León. O la archiconocida también Historia de los Reyes de León. Es coctora de las obras, también, como había en Movimientos de la Comisión de León, publicada por la Diputación. Ha participado también en la realización de varias exposiciones y documentales de temática histórica. Fue comisario, por ejemplo, de la exposición tormentaria de las máquinas de asedio de la antigüedad del reino de León. También muy conocido es su blog Corazón de León, que lo mantiene desde el año 2005, dedicado a la divulgación de la historia de León. Es profesor de Geografía e Historia en el Colegio de Nuestra Madera de León Consejo y trabaja en una tesis sobre la emblemática leonesa, precisamente el tema del que hoy nos va a hablar. Precisamente, sobre el surgimiento y la evolución de ese símbolo de León como emblema regio y regional leones. Vamos a hablar aquí sobre sus orígenes, como que es probablemente el primer símbolo oráldico europeo. Y bueno, pues no nos enrollamos más y ya él que nos vaya explicando un poco sobre todo este tema, que es muy interesante. Entonces, los dejo con Ricardo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues mi intención es hablar un poco sobre este surgimiento del León como emblema heráldico, tanto regio, como se decir símbolo del rey y de su reino, que también es algo novedoso, que ya hablaré un poco de ello, y también de su evolución un poco al final, de su evolución como símbolo regional, podríamos decir. Entonces, bueno, va a ser una exposición sobre todo visual, porque voy a traer un montón de material del que he ido investigando, pues de signos rodados, sellos de plomo, monedas, y solo es una pequeñísima parte de todo el material que tengo. Pero como muchas veces la gente se habla de estos temas y no accede a ellos, pues creo que es interesante que los puedan ver ustedes hoy aquí. Entonces, bueno, el periodo de espacio y de tiempo es amplio, entonces vamos a ir comenzando. Claro, lo primero que surge, claro, hoy tenemos todos muy claro, ¿no? Bueno, León viene de Legio, ¿no? De la Legio VII, bueno, primero la VI y luego la VII, que se establecen aquí entre el Torío y el Bernesca, y hacen un campamento permanente y acaba derivando lo que es la actual ciudad de León, que luego dará nombre al reino, ¿no? Entonces, bueno, pues, todos sabemos, y nos lo han explicado yo creo que desde pequeños, de Legio da León, ¿no? Y, claro, podemos preguntarnos, ¿y cómo puede ser que caiga esa G, no? Esa Legio, no, que es como lo pronunciamos aquí en España, suena esa G, J, suena con mucha fuerza, ¿no? Bueno, pues, en realidad lo que pasa es que en el latín clásico no se pronunciaba así. La G con la I se pronunciaba suave, Legio. Entonces, eso ya nos explica un poco por dónde van los tiros y por qué fue fácil y rápido que cayera esa G, ¿eh? Entonces, aquí tenemos lo que es la la declinación de Legio Legionis, un poco como... El que más se va a usar es el ablativo, que es el propio de lugar, Legione, ¿no? Legione, Legione, son las palabras que más van a surgir en toda la Edad Media. Y aquí conviene hacer una precisión previa. Y es que toda la documentación va a estar en latín, en el Reino de León, hasta el siglo XIII, hasta prácticamente el año 1230. Entonces, yo les voy a poner algunos testimonios que tenemos por ahí sueltos, de distintas épocas, pero la norma general es que lo escriben en latín, con lo cual lo que vamos a ver es el nombre siempre de Legio, Legione, incluso hasta el siglo XIII. Pero ya digo que no responde a lo que realmente hablaba la gente. Era simplemente que la lengua escrita era latín, mientras que la lengua hablada era otra diferente, en nuestro caso el leonés o asturleonés. ¿Vale? Entonces, esa precisión. En los documentos, el 99% de ellos están en latín y van a poner Legionem, Legione y cosas parecidas en prácticamente todos ellos. ¿Qué ocurre? Pues que vamos a ver que hay algunas excepciones y además muy tempranas. Entonces, bueno, también tenemos aquí lo que es el gentilicio, ¿no? Lo que es la declinación del gentiliencio, que es Legionensis, 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 Legionensis y que también dará lugar a un gentilicio que todavía existe en la actualidad, aunque es poco utilizado, que es el de Legionense, ¿no? Saben que lo mismo, sobre todo a los habitantes de la ciudad de León se les puede llamar leoneses, pero también legionenses, que a lo mejor estaba bien un poco para distinguir, ¿no? Porque decimos leonense y puede ser para la ciudad, puede ser para la provincia, puede ser para la región, pero podría ser una buena forma de distinguir llamar legionenses como gentilicio solo de León, ¿no? Pero bueno, simplemente estoy dibujando. Vale, pues como decía, de Legione, ¿cuándo cae esa G? Pues por los testimonios que tenemos de las monedas suevas y visigodas muy pronto. Ya tenemos, y esto me costó Dios de Ayuda encontrar imágenes de esto porque no aparecían por ningún sitio y tuve que andar investigando un poco. Tenemos, por ejemplo, estas monedas suevas que son de finales del siglo VI, del 580 más o menos, después de Cristo. Los suevos son los pueblos bárbaros que acaban con el Imperio Romano en Hispania. Y tenemos este testimonio que pone ya directamente, está acuñado en la ciudad de León porque León estaba bajo dominio de los suevos y pone leones moneta clara. Ahí ya, leones, porque además también podríamos traducir moneda leones y podemos decir, uy, que raro suena eso. Pero realmente es que en latín no se puso ese leonesa hasta muy tarde. Hay documentos ya en Astur Leones en el que hablan todavía en el siglo XIV, creo recordar, de la moneda leones. No leonesa, sino leones. Entonces, por eso, no hay que extrañarse que pongan aquí leones moneta porque hace referencia a eso, la moneda leonesa, acuñada en león. Y ya está diciendo leones. Y es un testimonio de ciento y pocos años después de caer el Imperio Romano de Occidente. ¿Vale? Entonces, es interesante ver que esa caída de la G ya fue muy temprana y puede ayudarnos un poco a hacernos esa idea de que ya no nos imaginamos una legión romana sino que ya empieza a sonar a león el animal, ¿no? Con lo cual hace más fácil la adopción de ese emblema más adelante. Otra moneda, Sueva, que tenemos aquí a la derecha, un tremis de oro, pone Leioia Cotis Munitia, ¿no? Bueno, es lo que pone aquí, pero bueno, vemos que en el mismo caso desaparece esa G intervocálica y ya es Leio que ya veremos que en la Edad Media casi todos los casos en los que no se pone directamente el latín el más abundante es Leione y que también usan alguna moneda visigada como veremos ahora. Aquí tenemos una moneda de oro también del rey Sun Tila, un rey visigodo porque los visigodos acaban absorbiendo incorporando el reino de los suevos que ocupa todo el noroeste y aquí pone Leione Pius pues ya digo que ese Leione que está usando aquí los visigodos va a perdurar y vamos a ver que va a seguir apareciendo luego en la Edad Media. Es un nombre también muy potente que apenas se ha utilizado Leione como casi como marca comercial podríamos decir incluso, ¿no? Muy utilizado como digo en la Edad Media y sin embargo muy poco conocido en la actualidad. Entonces, aquí tengo una breve lista de lo que ido anotando yo en mi cuaderno de notas de cuando me iba encontrando nombres diferentes de Legio, Legione que era lo más habitual y aquí pues bueno simplemente ven un poco hay un documento lo que pasa es que solo nos queda una copia muy posterior entonces es un poco sospechoso del 911 que ya pone directamente León y luego ya en el 923 empiezan con Leione y vuelvo a decir aunque aquí no pongo cantidades es la denominación más repetida con muchísima diferencia Leione ya sin la GESA pero bueno incluso vemos alguna que ya tiene resonancias de la lengua romácea asturleonesa en el 948 un documento que pone León directamente posiblemente se pronunciara ya palatalizada la L pero no la representaban gráficamente sería León probablemente pero bueno y aquí vemos más casos Leionens Leionense Leione territorio Leonia que me encanta eso de Leonia suena casi a novela de fantasía Leione otra vez bueno en fin que hay hay varias denominaciones incluso alguna Leonensis Leone que ya nos está recordando y ya nos está diciendo que probablemente aunque escribieran en latín ya estaban hablando otra cosa y que posiblemente ya dijeran León León también por ejemplo en árabe lo llamaban Liyun en la ciudad de León los judíos parece ser que también Leung o León entonces nos está hablando de que en la lengua romance como todavía se dice en la cabrera hay unos sitios que todavía hemos recogido alguna grabación a gente que dice León en corporales y en algún otro sitio bueno entonces todos sabemos llegan los musulmanes en el 711 invaden la península ibérica no se conforman sino que llegan a parte casi a la mitad de Francia y ya sabemos que se levanta Pelayo en Asturias entonces podemos decir bueno la edad media reino de Asturias hasta el año 910 y luego ya a partir de 910 reino de León entonces bueno pues como todos conocemos hoy en día la bandera de Asturias y conocemos la bandera de León pues podríamos pensar bueno pues los reyes de Asturias utilizarían el símbolo ¿no? esta cruz de la victoria y con esta bandera y luego ya cuando son los reyes de León pues este León y esta bandera no pues eso es totalmente falso y anacrónico ¿por qué? porque ni siquiera existía la heráldica la heráldica surge a partir de la segunda mitad del siglo XII y estamos hablando ahora mismo del siglo VIII hasta el siglo X ¿vale? no existía ese concepto de que alguien por muy noble o rey que fuera podía tener un emblema que además luego iba a transmitir a sus hijos o que incluso representara a todo el reino eso ya digo que va a tardar muchos siglos ¿eh? hasta el siglo hasta la segunda mitad del siglo XII entonces esta imagen pues bueno es falsa y hay que acabar con ella por ejemplo hay cómics de historia en Asturias donde te sale un guerrero medieval a la Asturias y te sale con los colores de la bandera asturiana actual y se quedan tan panchos ¿no? bueno pues eso es totalmente un anacronismo o bueno o por no ir a Asturias aquí en León hay incluso libros de texto y cómics editados por cierta fundación donde salen los guerreros ya o reyes leoneses con el escudo de Castilla y León y se quedan también tan anchos cuando es un anacronismo totalmente interesado por la otra parte ¿no? entonces bueno si como digo es en el siglo XII cuando surge la heráldica no tenemos ningún ejemplo anterior ya de esa identificación ya vemos que estaban diciendo León León alguna cosa parecida ¿no hay ningún ejemplo anterior a este surgimiento de la heráldica? pues si hay algunos es lo que se llama la protoheráldica ¿no? entonces hay por ejemplo este León protoheráldico en el libro de horas en el diurnal de la reina Sancha la mujer de Fernando I que gobernaron conjuntamente y que salen representados en ese diurnal que era para ellos era un libro de oraciones que usaban a diario sale esta ilustración al final en la que sale el monje que hizo las ilustraciones entregando el libro a los dos reyes ¿no? entonces bueno podríamos hablar muchas cosas de esta imagen pero lo que nos interesa ahora es esta especie de cetro báculo que porta Fernando I que si nos fijamos que aquí está ampliado pues vemos esa cabecina de un animal que probablemente sea un león es decir que aunque no exista la heráldica sí que ya hay un juego ahí con la palabra león ¿no? y de hecho también en la misma época en un documento que es bueno cuando ceden todo un tesoro a San Isidoro después de su fundación de cuando se traslada el supuesto cadáver de San Isidoro a la ciudad de León de San Isidoro de Sevilla pues tanto Sancha como Fernando hacen una donación de un tesoro bastante cuantioso y en ese documento vemos aquí sus monogramas podemos decir sus firmas entre comillas y vemos como tanto Sancha como Fernando no sé si llegan a verlo ahí creo que sí ¿no? se ve que dibujan ahí también una especie de cabeza de animal podríamos pensar que es un león también podríamos pensar que es otro animal un lobo vete a saber pero claro se hace muy jugoso pensar que puede ser ese león ya jugando con la palabra ¿no? a ver porque no me deja pasar aquí otro león portohérol heráldico sale en un libro que va a salir varias ilustraciones de él que es el tumbo A de Santiago de Compostela que está conservado en la catedral de Santiago de Compostela que es digamos el mayor repertorio iconográfico de Reyes de León junto con el libro de las estampas que tenemos aquí en la catedral ¿no? bueno pues en este tumbo A sale una ilustración de Bermudo III y debajo de él sale este león de color rojo o cárdeno sobre fondo azul y bueno vemos que aquí alguien ha desarrollado un poco como podía ser completo y claro podemos decir bueno pues ¿de qué siglo es este libro? ¿es de la época de... ¿es un retrato de Bermudo III? pues no es un libro muy posterior es de la época ya de Alfonso VII que como vamos a ver es el que hace el que acuña el símbolo del león entonces digamos que también jugando al anacronismo Alfonso VII crea ese símbolo del león y se lo adjudica a los reyes anteriores a veces salen con un cetro con cabeza de león otras veces con un trono con cabezas de león y bueno pues aquí vemos a Bermudo III con este león protoheráldico pero ya digo que la trampa está en que es de mediados del siglo XII cuando ya está surgiendo la heráldica vale también leones esto es relacionado sobre todo con el arte oriental en San Baudelio ahí tenemos estos leones que salen aquí encima de este guerrero y que son claramente de origen oriental y que como vamos a ver recuerdan muchísimo a lo que van a ser los primeros signos rodados de Fernando II de León vale entonces y claro tampoco hay que extrañarse de que los leones de León tengan un origen oriental porque aquí no había leones entonces vamos a ver que los representan de formas muy variopintas y a veces hasta graciosas porque no habían visto un león en su vida y tiene la idea de que debe ser un gato con melena o un perro con melena bueno ya veremos algunas ilustraciones con esto bueno lo que es la aparición ya del león heráldico sabemos que es con Alfonso VII tenemos un testimonio documentado que es el poema de Almería escrito para ser leído delante de él de Alfonso VII el emperador estamos hablando de la primera mitad del siglo XII y dice este este poema de Almería dice la florida caballería de la ciudad de León portando los estandartes y rumpe como un león o sea ya está jugando aunque está en latín el original esto está traducido ya juega con legione y leone o sea ya señal de que se identificaba totalmente y dice de la ciudad de León dice esta ocupa la cima de todo el reino hispano como el león supera a los demás animales en reputación así está supera ampliamente a todas las ciudades en honor sus distintivos que protegen contra todos los males están en los estandartes y en las armas del emperador se cubren de oro cuantas veces se llevan al combate ¿vale? entonces bueno vemos que pone a León por las nubes como ciudad y capital imperial que ya veremos luego también en alguna moneda y nos está diciendo clarísimamente que el emperador lleva los distintivos de León en todas sus armas es decir en el escudo la sobrevesta lo que se llevaba en esa época ¿no? en esa especie de túnica que llevan encima de la cota de Maya en su estandarte entonces es el primer testimonio escrito de toda Europa occidental de un rey ya aportando un símbolo que van a heredar sus hijos y demás entonces podemos decir casi con un 100% de seguridad que es el primer símbolo heráldico o portoheráldico de un reino y de un rey y de toda su dinastía en Europa queda una duda que puede ser el águila imperial del sacro imperio germán ¿vale? pero bueno los testimonios gráficos que se conservan originales suelen ser también un poco más tardíos bueno pues aquí vemos también aparte de este testimonio documentado tenemos también testimonios de las monedas de Afoso VII aquí lo vemos en el tumbo A de Santiago esto sí que es lo más parecido a un lo mismo que el que vimos de Fernando y Sancha que está hecho para ellos esto es del tumbo A de Santiago que tiene dos partes bueno más de dos partes pero digamos que la primera mitad está hecha en época de Afoso VII y acaba aquí con él representado con este cetro con cabeza de león y este trono como una silla curul con cabezas de león y patas de león ¿no? bueno pues ya digo que es lo más parecido a un retrato medieval de lo que podemos ver junto con este anterior de Fernando I pero también os dejo otros testimonios que son sus monedas entonces tenemos esta por ejemplo tan bonita que es un ejemplo excepcionalmente conservado en el que vemos que pone Leonis Imperium Imperator perdón ¿no? es decir emperador de león porque también se ve en la crónica de Alfonso el emperador que es coetánea que está escrita en su época él se denominaba así rey de león emperador de león en multitud de ocasiones en sus documentos suele poner emperador de toda Hispania pero en las crónicas y demás le suelen llamar así el emperador de león ¿no? bueno y aquí vemos más tipos en estos dibujos de monedas en las que salen leones todas monedas de Alfonso VII ¿vale? y estamos hablando como ven de 1126 a 1157 ¿vale? entonces ya digo que son los primeros ejemplos también de símbolos aplicados para un rey y su reino ¿no? y además también una cosa que quiero llamar la atención es que estos leones a veces son pasantes es decir tienen tres patas encima del suelo y tienen solo una levantada como estos de aquí rampantes ¿no? todo va a depender siempre del marco de referencia es decir en la Edad Media en el arte había una ley básica que era el horror vacui el horror al vacío no podían dejar ningún hueco sin tapar entonces aquí vemos por ejemplo eso ¿no? pone una cruz que también es uno de los símbolos como símbolo cristiano en la lucha contra el Islam y pone dos leones y ahí evidentemente para que cuadren bien y llenen el mayor campo posible los pone rampantes entonces siempre se va a jugar con eso al principio no está establecido si es un león pasante o rampante se va a jugar con esa disposición durante mucho tiempo ¿eh? aquí este es me parece una de las monedas más hermosas y un símbolo también muy potente y que se podría usar como logotipo alguna cosa así esta moneda vemos dos leones rampantes enfrentados y que se unen sus cabezas para ponerse una cabeza de frente ¿no? para crear como una cabeza de frente me parece un símbolo potentísimo y muy hermoso ¿no? entonces bueno pues por eso lo traje porque me llama mucho la atención hay muchísimos más pero vamos haciendo una selección a mí este me parece de los más hermosos que hay de Alfonso VII y luego también como curiosidad tenemos este león pasante con cabeza humana coronada como si fuera una esfinge o algo parecido ¿no? aquí tiene también su potencia simbólica lo que nos está diciendo es una identificación entre el hombre coronado el rey y su reino y también con un león que es el rey de los animales ¿no? entonces es también llamativo porque es la primera vez que vemos a un león o más o menos un león con corona ¿vale? porque como vamos a ver se va a tardar todavía bastante en ponerle corona al león como símbolo heráldico pero bueno podríamos decir que tenemos un precedente en esta moneda de Alfonso VII vale Alfonso VII divide su reino lo divide entre sus dos hijos a Sancho le da Castilla y a Fernando le da León León que abarcaba en esa época Galicia Asturias León Zamora Salamanca y luego más adelante la Extremadura Leonesa que sería la actual Extremadura ¿no? Cáceres y Badajoz incluidos entonces bueno Fernando II tuvo la suerte de que heredó prácticamente lo mejor de la corte de Alfonso VII aparte de heredar la capital León también hereda el mayordomo el portastandarte etcétera ¿no? y también hereda el símbolo va a heredar ese símbolo del león y lo va a usar constantemente en sus monedas en sus signos rodados etcétera entonces aquí vemos algunos ejemplos aquí vemos a Fernando II según aparece en el tumbo de Santiago Compostela que siguió haciéndose después de la época de Alfonso VII y vemos como hay un león pasante de color púrpura morado sobre fondo blanco que como veremos es los colores que se van a quedar ya como definitivos para nuestro león ¿no? sin embargo aquí porta un escudo que no sabemos si porque el artista un poco torpemente le dio por cubrir todo de oro y también se metió en el escudo o realmente quería hacer la intención de parecer que era un escudo de oro luego lo veremos en más detalle aquí hay un león rampante también bastante bonito lo que pasa es que hay que estudiarlo muy de cerca para verlo porque ha quedado casi cubierto por esa pintura dorada aquí vemos una moneda de Fernando II con un león medio pasante medio rampante y aquí un maravedí de oro que Fernando II fue el primer rey hispano en acuña en oro pues aquí vemos un león también bastante orientalizante podríamos decir y bueno con una venera de Santiago aquí también como otro símbolo esa capital religiosa de toda la península ibérica que era Santiago de Compostela con los restos de supuesto apóstol Santiago y aquí vemos los sinos rodados en los documentos Fernando II Alfonso VII el emperador usaba una especie de monograma una evolución de monograma es decir de firma podríamos decirlo así ahora Fernando II también va a ser el primer rey de toda la península ibérica que en sus documentos va a poner una rueda una rota o rueda con el símbolo del rey en este caso el león en los documentos siempre va a ser un león pasante porque ocupaba muy bien el círculo más que rampante entonces por esa razón del horror vacui lo va a poner así y va a poner una inscripción poniendo su nombre y rey de león en este caso claro aquí he puesto una regla estos son fotos de documentos casi todos son documentos de San Isidoro que lo tenemos bien cerca y es un archivo que le tengo especial cariño son todo bueno casi todas de mis investigaciones y demás para que se hagan una idea del tamaño real he traído este facsímil casi real que llaman imitando incluso el pergamino para que vean un poco el tamaño de estos documentos tanto de Fernando II como de Alfonso IX este en concreto es de Alfonso IX y aquí lo ven un poco pues para hacerse una idea esto es pergamino bueno el original es de pergamino es decir piel de animal que era lo que se escribía en aquella época y como ven era un tamaño bastante grande este signo solo lo ponían en los documentos más solemnes en los mejores usaban el mejor pergamino la mejor letra en fin porque eran normalmente donaciones que hacían esto es una donación de Alfonso IX al cabildo de la catedral de toda la judería de Ponte Castro que acaba de ser arrasada por los castellanos precisamente por Alfonso VIII mal llamado VIII ¿no? y Pedro II de Aragón entonces bueno para que se hagan una idea del tamaño es una pena esta situación de pandemia si no pues podría haber traído más y pasarlo para que lo vieran pero bueno tiene que ser así a distancia este león por ejemplo que es uno de los primeros que estamos viendo en la pantalla se parece muchísimo a esos leones de San Baudelio que veíamos antes y bueno pues cualquier parecido con un león real pues es mera coincidencia parece una especie de perro ya no diría casi ni de gato en este caso ¿no? con una pata levantada y ya está vuelvo a decir hay que respetarlo ¿no? en esa época no habían visto nunca un león y los únicos ejemplos que tenían eran pues tapices y telas orientales casi siempre de origen musulmán ¿no? aquí vemos más sinos rodados de perdón de Fernando II hay mucha diversidad y hay algunos que son más o menos curiosos pero hay otros que nos chocan por ejemplo este de aquí que además hay muchos ejemplares de esta tipología que lo llamo picasiano pues es realmente feo ¿no? o sea ahí no se esmerón para nada el escribano que hacía sinos rodados y que se esmerón hacer el círculo y la inscripción pero luego el león pues bueno bastante desastroso este por ejemplo está clarísimo que es un perro y este casi parece estos dos casi parecen dragones ¿no? con escamas y todo les ponen una melena y a correr ¿no? entonces bueno ya digo que hay que comprenderlo que en esa época no habían visto nunca un león sí que puede llamar la atención que la inscripción dice no sé si llegan a verla signum Fernandi Regis Hispaniarum ya nos pone legionis ¿qué pasa aquí? bueno pues porque Fernando II es injustamente el rey más olvidado de la historia del reino de León y casi probablemente de toda la historia de España y sin embargo durante su reinado desde 1157 a 1188 fue el principal rey y el rey más poderoso de toda la Hispania cristiana tuvo sometidos al rey de Castilla que era un joven Alfonso I o Alfonso VIII ¿no? de Castilla tuvo también fue tutor también del rey de la recién nacida corona de Aragón y por eso se intitula no se atreve a usar el título de emperador como su padre pero sí rey de las Hispanias ¿eh? Regis Hispaniarum entonces por eso no hay que extrañarse sigue usando el león como símbolo pero ya se llama rey de las Hispanias aquí vemos más leones este es bastante cómico es de los pocos que pone la cara de frente ahí sonriendo ¿no? con todos los dientes y todo y luego otros pues en plan un poco esquemático vamos a decirlo así por decirlo amablemente y algunos que sí que son bastante hermosos como estos dos ¿no? este de aquí y este de la derecha que este es de la Catedral de León que es un ejemplar muy hermoso y muy potente ¿no? ahí vemos que realmente es un león al que le han puesto una melena y ya está ¿no? de este documento precisamente fue donde saqué las letras para hacer la tipografía que se puede descargar en internet de la leonesa cancilleresca que está ahí a libre disposición del que la quiera descargar y utilizar pues está sacado directamente de la letra de este documento aquí vemos el documento completo creo que es el 1065 de la Catedral número 1065 pero quería poner la foto también para llamar la atención de un elemento nuevo que va a aparecer ven este cordón que cuelga de aquí esta parte se llama aplica ese doblez que tiene el pergamino se hacían dos orificios como estos que vemos aquí se ponía un cordón de cuero o de seda y de ahí se colgaba un sello un sello que al principio va a ser de plom perdón de cera y que ya en época de su hijo de Afonso IX va a ser de plomo vamos a ver algunos por desgracia claro la cera como todos imaginarán es muy perecedera y muy frágil y ya en la propiedad media se quejaba los monasterios que tenían donaciones del rey de que los sellos de cera se rompían y no se veían y que era una pena luego por esa razón se van a cambiar por sellos de plomo más adelante entonces ese es un problema y es un problema tan grande como que aquí en León no se conserva prácticamente ningún sello de cera de Fernando II apenas este que es de la catedral también y se ve el rey a caballo posiblemente con una espada en actitud guerrera posiblemente también llevando algunos leones heráldicos en las gualdrapas del caballo aunque no se aprecia y por el otro lado un león también en plan un poco esquemático sí que es verdad que los fragmentos de sellos de cera de Fernando II que se conservan son de color rojo hay siempre cera roja pero ya digo que hasta incluso la época se rompían se descachaban y quedaban prácticamente irreconocibles si hacía mucho calor también se podían fundir etcétera o se había velas cerca pero ya digo que el mejor ejemplar que tengo más completo y demás este y ya ven que apenas es parcial y vemos aquí como hay una tira de cuero una correa de cuero que es de donde colgaba el documento era una forma de asegurarse de que no había falsificación si llevaba el sello del rey es que era auténtico porque ya falsificar el sello del rey era muy difícil hacía falta tener un artesano muy hábil que te lo hiciera y luego unas últimas palabras de Fernando II el escudo este escudo que les decía yo que apenas se ve en esta foto del tumbo A pues aún hubo en inglés que se tomó la molestia de dibujarlo completo y lo vemos aquí dorado como sale ya digo que no sabemos si el original estaba dorado o no y es un león rampante pues especialmente hermoso fíjense eso que ya está conviviendo el león rampante es decir solo una pata en el suelo y tres en el aire ¿por qué en el escudo está rampante? pues bien sencillo por la razón de que ocupa así la mayor parte del campo y aquí abajo que está tiene un espacio horizontal el dibujante el ilustrador pues lo que hace es ponerlo en disposición pasante y es que en realidad es el mismo concepto como pueden ver ahí un león pasante bueno un león rampante no es más que un león pasante puesto de pie girado 90 grados nada más entonces claro un escudo en el que pusiéramos un león pasante pues quedan dos terceras partes desnudas con lo cual eso es una edad mediada inconcebible había que rellenarlo de alguna manera pues se dispone en los escudos el león rampante su hijo Alfonso IX también un rey longevo para la época desde 1188 hasta 1230 tiene una de las yo para mí la mejor ilustración que hay en todo el tumbo de Santiago de Compostela hecha en vida de él también podemos pensar que podría ser algún retrato y vemos que ocurre lo mismo que en la época de su padre en el escudo pone un león rampante y abajo en esto que parece casi una auténtica bandera hablaremos luego de ello en disposición pasante luego no se llega casi a ver pero en el arzón de la silla yo desde aquí casi no lo veo hay un león pasante también que aparece por aquí la cola y luego por aquí la cabeza casi no se ve habría que ver la ilustración a un tamaño muy grande pero bueno en cualquier caso que está jugando con las dos disposiciones si el marco es horizontal león pasante si el marco es vertical león rampante y aquí vemos algunas monedas esta es un maravedí de oro de Alfonso IX que además es muy fácil de identificar que es de Salamanca porque aquí sale el puente del famoso puente de Salamanca hay alguna realista que ha hecho la reflexión de que en Salamanca podrían tener uno o a lo mejor el escudo más antiguo de toda Europa desde luego de la península ibérica seguro este león pasante sobre sobre el puente de Salamanca sin embargo no lo han usado cuando podía ser un símbolo ya digo especialmente fuerte y aquí vemos algunas monedas de Alfonso IX pues un león pasante ya monedas de menor valor de plata y aquí con unos leones también rampantes y aquí algunos sinorrodados aquí vemos el documento y luego aquí ampliado supongo que le suene es el logotipo de una famosa librería leonesa entonces Alfonso IX así como Fernando II usó mucha bueno sus escribas sus notarios escribieron una gran diversidad de tipologías de leones pues en época de Alfonso IX no se usaron tantas la más repetida con diferencia es esta que vemos aquí donde pone Alfonso signo del rey Alfonso rey leonés rey de león aquí vemos que en ocasiones sobre todo al final de su reinado quita la rota quita la rueda y ya deja al león solo ya sin inscripción lo deja libre en los documentos y sigue siendo el mismo león la misma disposición y todo pero ya sin la rueda sin ese círculo y aquí vemos pues bueno por poner algunas variedades de Alfonso IX que me llaman la atención estos son del archivo bifesano de Salamanca un león que parece un oso a mí claramente me recuerda a un oso y este que a mí me parece el más hermoso junto con el último que vamos a ver de Alfonso IX es el que uso yo en mis tarjetas de visita y tal un león que recuerda mucho al del tumbo A de Santiago un león muy orientalizante y muy adornado y hecho con todo el cariño del mundo y con una calidad artística de primera y luego ya curiosamente el último signo hecho en vida de Alfonso IX es este en un documento de la catedral que es una donación que hace a digamos a su sacerdote personal a su profesor y sacerdote personal que tanta cariño le debería de tener que le hace pues ordenó que le hicieran el mejor signo de toda la historia del Reino de León que es el león pasante totalmente oriental este es un león totalmente oriental coloreado porque aquí no se ve pero los ojos tiene las venillas en rojo las uñas también tiene como sangre la lengua roja hecho y luego eso hecho con con ¿cómo se llama? pan de oro eso no me salía no me gracias con pan de oro entonces y curiosamente ya digo es el último signo hecho en vida de Alfonso IX no es de 1230 y ya no no hay más es curioso como si él a lo mejor ya intuyera que le estaba tenía cercano a la muerte o algo así quisiera hacer algo especial por su amigo y confesor pero bueno en cualquier caso ahí queda un signo que sí que ha sido usado con profusión aquí vemos algunos otros este lo traigo aparte de que tiene dos leones también bastante curiosos estos son de archivos gallegos y vemos como aquí pende cuelga un ya de de hilos de seda un sello pero ya no de de cera que algunos hace como estos que vemos aquí pero ya empieza a hacerlos todos de plomo porque era más perdurable y entonces vemos aquí cuál es el sello también una cosa que apenas se ha visto y apenas se ha utilizado como símbolo podríamos decir en León de empresas o de institucional o lo que se quiera el sello de Afonso IX es muy poco conocido aquí sale Afonso IX con una espada un plan guerrero y luego en el reverso el león que es el símbolo del reino un león pasante aquí está en dibujo y aquí está en fotografía no es que haya muchos ejemplares pero hay unos cuantos ejemplares conservados todos en Madrid aquí en León no se conserva ninguno yo no sé si los llevaron todos al archivo histórico nacional que aquí no quedó prácticamente ninguno que yo sepa ninguno yo en los archivos en San Isidoro la carteral etcétera no he visto ninguno es más a veces aparece el cordón y perfectamente cortado de que alguien se lo llevó luego una curiosidad en la misma época de Alfonso IX tenemos a este caballero muy lejos de aquí con los símbolos helálicos tal cual de los reyes de León en esa época es un caballero normando italiano que acabó siendo gobernante de Génova de la ciudad de Génova y ya digo es mera coincidencia que no es del todo se podría hacer muchas disquisiciones al respecto es un caballero normando los normandos parece que sí que tuvieron cierta creencia por los leones y empezaron a usarlo casi al mismo tiempo que el reino de León entonces pero lo que sí que es casualidad es que usara los mismos colores estos leones azules púrpura además en las guadrapas en la bandera en el estandarte bueno en el sobreveste etcétera en el pendón habría que decirlo técnicamente pero ya digo que es mera coincidencia no tiene nada que ver con León ni tal pero no deja de llamar la atención bueno en 1230 como creo que todos saben Fernando III contra la voluntad de su padre Alfonso IX era ya rey de Castilla pues contra la voluntad de su padre se acaba haciendo también con el reino de León y funda lo que se llama la corona de Castilla con los dos reinos dentro y que sigue manteniendo su personalidad podríamos decir a lo largo de bastante tiempo Fernando III claro en muchos libros lo suelen poner Fernando III une los dos reinos inventa el cuartelado de Castilla y Leones y se empieza a usar a partir de su época bueno pues eso no es del todo cierto aquí lo estamos viendo también en el tumboa de Santiago y vemos que no está usando ese cuartelado que inventó está usando por un lado el león y por otro lado el castillo con sus esmaltes correspondientes ¿no? el león púrpura sobre el fondo de plata sobre el campo de plata que es de color gris claro o blanco directamente y el castillo de oro sobre el campo de gules es decir sobre el campo rojo o carden sí que lo inventó el cuartelado pero no lo usó apenas prácticamente no lo usó por ejemplo en sus signos rodados no lo usa lo que hace es utilizar los signos castellanos directamente o sea coge los que estaban usando en el reino de Castilla cuando estaba enfrentado al reino de León y es lo que sigue utilizando que es una cruz con la inscripción con el nombre del rey y luego del canciller y de algún otro funcionario real no usa nunca ni castillos que nunca se usaron en los signos rodados ni como veremos en los sellos tampoco aquí vemos este es el típico sello de este hay docenas y docenas de ejemplares el sello de plomo de Fernando III por un lado pone al león y pone que es rey de León y Galicia y por otro lado el castillo que es el anverso rey de Castilla y Toledo pero ya digo el cuartelado a pesar de que sí que lo inventó no lo usa ahí sí que lo usa y es el único contexto que lo usa con una posible excepción en los sellos de cera pero se conserva poquísimo seis o siete todos fragmentados y vemos que es un cuartelado de Castillos y Leones en el que pone en el primer cuartel el más importante a Castilla ya nos está diciendo por dónde están yendo los tiros de que León ya va a pintar menos y los leones aquí todavía pasantes sin embargo en su escudo en el anverso sale el escudo con el cuartelado y aquí los leones ya salen rampantes ¿vale? pero ya digo prácticamente se limita a utilizarlo en los sellos de cera que apenas hizo sellos de cera luego tenemos esta posible excepción que es el pendón de Fernando III de la toma de Sevilla que se conserva allí pero claro no parece un cuartelado parece que en realidad tenía tres castillos y un león ahí en la esquina nada más ¿vale? entonces bueno si sabemos por los sellos de cera os vuelvo a decir que utiliza el cuartelado y que es el que se va a quedar ya como símbolo de la corona de Castilla utilizando las dos banderas históricas podríamos decir de Castilla y de León pero no fue más allá entonces el que sí que lo va a usar hasta la sopa va a ser su hijo Alfonso X el sabio conocido por todos imagino la segunda mitad del siglo XIII este sí que ya va a usar pero tampoco se lanzó a ello fue ya en la segunda mitad de su reinado entonces aquí lo vemos en el tumbo A también de Santiago con el cuartelado de Castillos y Leones incluso la gualdrapa respeta el cuartelado de Castillos y Leones y luego ya en las partidas y en otros documentos y en las cantigas que se representa ya pues llevando esa túnica de Castillos y Leones ¿no? aquí vemos por ejemplo sus primeros signos rodados siguen siendo al estilo castellano más adornados pero sin Castillos y Leones por ningún lado ya en la segunda mitad de su reinado sí empieza a meter el cuartelado de Castillos y Leones y en sus sellos de cera que se conservan poquísimos también cuartelado de Castillos y Leones pero en los sellos de plomo no solo usa el castillo por un lado y el león por el otro por cierto un león rampante bastante hermoso y aquí en las monedas pues también hay monedas donde por un lado sale el león y por el otro el castillo y ya en algunas que empieza a hacer el cuartelado de Castillos y Leones luego Sancho IV ya a partir de Sancho IV no voy a traer más ejemplos prácticamente porque va a ser siempre así ya es el cuartelado o sistema hay veces que el color púrpura del león empiezan a utilizar el color rojo no sé si para ahorrar tinta y usar la misma tinta que usaban en el cuartelado en los cuarteles de Castilla otras veces se decolora con el tiempo ese púrpura y se acaba convirtiendo en rojo pero si lo traigo aquí a colación es porque Sancho IV ahí a finales del siglo XIII es el rey que le va a poner la corona al león ya de forma definitiva con ese único precedente que les decía de esa moneda de Afonso VII de esa especie de esfinge con cabeza humana y corona pero vamos que a partir de ahora ya se va a estabilizar esa corona como símbolo también real del reino de la corona leonesa ya los inorgados pues ya los hacen mucho más hermosos y adornados ¿no? bueno ya cambiando de tercio ¿qué está ocurriendo a nivel más popular ¿no? en los consellos como decían en esta época por ejemplo en el consello de León pues tenemos este ejemplar de sello del consejo de la ciudad de León de 1214 que usa un león pasante y luego por el reverso y esto va a hablar Nicolás mañana en una conferencia que les recomiendo que asistan porque creo que va a ser muy interesante pues se ve un trozo de la muralla de León una puerta un león pasante por encima y luego dos personas curando sobre un libro que es el libro juzgo de León que ya os digo que es de lo que va a hablar Nicolás mañana también traerá este sello a colación es un sello de cera es interesante porque está hecho en vida de Afonso IX y está usando el consejo de León como símbolo en León y esto contradice muchas versiones de muchos heraldistas que dicen que estos signos que están surgiendo ahora de León y de Castilla no son signos de León y de Castilla sino de los reyes de León y de los reyes de Castilla símbolos personales de los reyes y símbolos que transmite por herencia y no como símbolo de los reinos cosa que a mí me parece una teoría un poco peregrina porque se están identificando con el nombre de su reino al fin y al cabo son símbolos parlantes ¿no? el León de León y el Castillo de Castilla pero es que además aquí vemos como esa norma se le asalta la torera el consejo de León que está usando el León tranquila y normalmente en 1214 aunque el rey esté vivo luego no era exclusivo del rey ¿eh? esto lo desmiente por completo y luego vemos más adelante el sello de cera del del consejo de León que por un lado tiene el León medio rampante medio pasante y en la ciudad aquí se ve la catedral y la muralla alrededor y luego dos personas jurando sobre el fuero juzgo porque vuelvo a decir en la Edad Media era un símbolo tan potente para la ciudad de León el León por un lado como el libro del fuero juzgo porque aquí tenía la sede el tribunal del libro el tribunal del libro que se reunía en la portada de la catedral de León en la portada oeste y que era un tribunal el tribunal superior ¿no? el reino de León se regía por el fuero juzgo ¿no? el libro de los jueces y entonces como tribunal superior era el tribunal que se reunía aquí en León entonces tenían que venir de toda la corona leonesa si querían ir pasando de instancias superiores tenían que venir aquí a hacerlo entonces era un símbolo muy potente de la ciudad que hoy en día se ha olvidado pero que la Edad Media lo tenía muy presente y aquí vemos de algunos otros consejos del Reino de León en mi opinión el más hermoso de todo el Reino de León es este que es de Granadilla tiene un león ya de por sí muy guapo muy hermoso pero luego este árbol de las Granadas este granado que es hermosísimo ¿no? entonces es muy frecuente que las ciudades de Reino de León después de 1230 sin ningún tipo de problema en sus sellos se identifiquen con el león incluso hasta Córdoba la ciudad de Córdoba lo tiene y aquí vemos el ejemplo de Badajoz ¿no? el león rampante por un lado y luego un símbolo esquemático de la ciudad de Badajoz por el reverso hago un otro ejemplo este es de Alba de Tormes también un león rampante y una arquería del puente y este otro de una cosa muy importante que hubo ahí a finales del XIII y principios del XIV que fue la hermandad de consejos de los reinos de León y de Galicia y que usaban por un lado el león un león un poco panqui porque tiene los pelos de punta y no se llega casi a apreciar pero tiene como si fuese casi un erizo y por el otro lado a Santiago Matomoros y lo representan como un caballero con la espada y con algunas veneras de Santiago en la Gualdrapa y en otros sitios no voy a desviarme pero bueno la hermandad de los reinos de León y de Galicia fue muy importante para la historia del reino de León y ya estamos hablando de una época en la que estaba dentro de la corona de Castilla y que además tenía la sede aquí en León bueno entonces ¿cómo era el pendón no estandarte real leones? bueno pues podemos tener la tentación de pensar ya que en el tumbo A sale Alfonso IX con este león así pasante este marco alrededor también del mismo color púrpura ¿no? pues podemos pensar que a lo mejor el estandarte real era así y desde luego si era un paño de tipo horizontal seguro que era así tenía que ser un león pasante ahora bien tenemos un testimonio que puede ir en otra dirección que es las partidas el libro de las partidas de Alfonso X donde regula un montón de cosas de protocolo y de miles de cosas porque son muchos tomos y ocupan un montón pues en las leyes 12 y 13 del título 23 del libro segundo de las partidas de Alfonso X dice Alfonso X señales conocidas pusieron antiguamente que truchesen los grandes hombres en sus fechos dice estandarte se llama a la seña cuadrada sin farpas es decir sin nada detrás y esta no la debe otro traer sino emperador o rey y dice que es de antiguo entonces esto puede ser que fuera una costumbre ya del reino de león que el rey llevara una enseña cuadrada y entonces ahí sí que tendría que ser un león rampante para ocupar la mayor parte de ese cuadrado ¿vale? entonces sería esta la otra posibilidad bueno no he encontrado más ejemplos del reino de león independiente hasta la época ya de Carlos I Carlos I primero de España podríamos decir quinto de Alemania pues gobierna sobre una cantidad de territorios exagerada ¿no? no solo de la península ibérica sino también de centro Europa etcétera entonces en muchas representaciones se ponen los reinos y distintos territorios sobre los que gobernaba y aquí vemos en uno del inicio de su reinado vemos a estos caballeros que llevan los símbolos de cada reino nos interesa en este caso el de león vemos que lleva un estandarte en el que y aquí se le llama más ampliado será una mujer que ya lleva un león rampante en sus vestiduras con este bandera histórica estandarte real o como se quiera llamar de león con un león rampante púrpura coronado de oro y bueno es de tipo holandés casi podríamos decir y el escudo pues al que estamos acostumbrados entonces bueno llamamos la atención sobre esto porque estamos muy acostumbrados a ver la bandera actual de león que luego hablaremos de ella que es sobre fondo púrpura el escudo en el medio pero esto tiene un origen totalmente diferente y muy posterior como bueno muy posterior ya veremos de dónde surge también de época de carlos quinto tenemos bueno aquí simplemente como curiosidad salen algunos de los escudos de los territorios hispánicos sobre los que gobierna y como curiosidad pone león por delante de castilla y aquí cuando muere carlos quinto carlos primero tenemos también en su entierro una lista larguísima de reinos aquí centrado en tres aragón león y castilla bueno pues aquí una vez más vemos esa bandera la histórica podríamos decir que es de campo de plata es decir de fondo blanco el león de púrpura coronado de oro vale ¿cuál era el símbolo del estandarte real de la corona de castilla en ese momento? pues esto que estamos viendo aquí que nos sonará porque hoy en día lo vemos hasta solo hace falta abrir la cartera y ver todos los carnes que tengamos de la biblioteca de la sanidad de lo que sea que tenga que ver la junta de castilla y león porque lo tenemos hasta la sopa yo siempre digo que hay más escudos de castilla y león que fotos de jomeini cuando la revolución islámica bueno pues eso es un hecho pues es un símbolo que era de toda la corona de castilla la corona de castilla abarcaba lo que era Galicia Asturias bueno dos terceras partes de la península ibérica hasta todo lo que es Castilla-La Mancha Andalucía Extremadura etcétera entonces el rey era el que usaba este estandarte y tenía la exclusividad sobre él sólo lo podía usar el rey entonces ¿qué ocurre? pues que a finales del siglo XIII ya a principios del XIV empieza a haber una ceremonia que es la proclamación de los reyes es decir cuando muere un rey y proclaman a otro en muchas ciudades sobre todo si eran cabeza de reino se hacía una ceremonia en la que se ondeaba el pendón de la ciudad y se decía que en nombre de todo su reino por ejemplo León y todo su reino por el rey fulanito entonces ahí claro no podían ondear el estandarte real ya digo que era exclusivo del rey y entonces lo que hacen es lo que se llama usar el pendón real y de esto hay ejemplos hay docenas de ejemplos por toda la península ibérica un montón de ciudades que cada vez más empiezan a usar esta ceremonia y usan el pendón real que es el cuartelado de Castillos y Leones que era el símbolo de la corona de Castilla por un lado sobre fondo carmesí y luego por el otro lado muchas veces lo que ponían era el símbolo propiamente de la ciudad donde se hace esa proclamación entonces ya digo les animo si tienen interés en mi blog tengo localizados docenas de pendones reales de proclamaciones para proclamaciones por toda la geografía de lo que era la corona de Castilla de hecho eso ha dejado su testimonio en la actualidad si este mapa que hice en su momento de las banderas provinciales de España casi se puede partir en dos la corona de Castilla que como digo llegaba hasta aquí de aquí a la izquierda es toda la corona de Castilla tiene un uso muy concreto que es hereditario de de estas proclamaciones y de este pendón real que es el escudo en el centro de un fondo carmesí que a veces se interpreta como morado y otras veces azul verde bueno verde en Andalucía lo han cogido últimamente porque es el símbolo el color del nacionalismo andaluz pero vemos que siempre este uso que es un uso heráldico extraño en todo el mundo eso de poner un escudo en el medio de la bandera aquí estamos muy acostumbrados todos los ayuntamientos que se han hecho bandera lo hacen así hacen una bandera y ponen el escudo en el centro pero ya digo que es un uso de la corona de Castilla propiamente de la corona de Castilla herencia de esas proclamaciones y aquí por ejemplo vemos el pendón de Castilla y León que existe y está regulado en el de Estatuto de Autonomía de Castilla y León y que es el escudo de Castilla y León lo que era la antigua corona de Castilla reducida solo a estas nuevas provincias pero que ya digo que también es un uso heráldico muy discutible porque Castilla y León se ha apropiado de un símbolo que era el símbolo de toda la corona de Castilla ¿vale? es como solo poner este ejemplo si en el futuro coge Madrid y se apropia de la bandera de España y lo cometen en el símbolo de Madrid ¿vale? cuando es un símbolo mucho más amplio ¿no? bueno simplemente como cruciar y aquí también en esta foto que hice en una visita a las Cortes de Castilla y León donde se ve las banderas de las nueve provincias y son muy similares quitando la de Zamora que es la que está ahí a la derecha todas las demás son igual en color más o menos rojo más o menos púrpura el escudo en el centro o si han ido a Madrid seguro que se han dado cuenta ¿no? van por allí ven la bandera y dicen anda si parece la de León no es el escudo de Madrid que tiene en el centro ¿no? bueno aquí vemos el caso nuestro sabemos que esa bandera cambiaba ese pendón real cambiaba cada proclamación porque no aguantaban el paso del tiempo y a veces tenemos testimonios de que en León se llegó a usar alguna vez el pendón real con Castillos y Leones por un lado y por el otro lado el de León y el único que se conserva es este que posiblemente sea del siglo XVIII como muy pronto o más probablemente casi a lo mejor incluso del siglo XIX que se conserva en el despacho del alcalde de León y que es el que luego ya en el siglo XX ya en 1913-15 es el que se va a usar empezar a usar como símbolo no solo de la ciudad de León sino como también símbolo de la provincia y luego ya como símbolo regional entonces por ejemplo en 1960 la Diputación de León llegó a diseñar esta bandera de la provincia con el León en el centro y los escudos de los partidos provinciales aunque no llegó a ser oficial del todo luego finalmente quedó esta que es la que todos conocemos la única forma de reconocer el León provincial es que tiene el rabo torcido hacia adentro hacia sí mismo porque el presidente de la Diputación que había en aquel momento era zoologo y dice que los Leones cuando van corriendo tuercen el León así y entonces por una razón zoológica pues se puso el rabo torcido de esta manera y es la forma de distinguir al León vuelvo a decir provincial sin embargo el de la el ayuntamiento se le quita la corona es un León un poco republicano que luego se le timbra con la corona aquí arriba y se le pone unos forros de oro pero vamos que hay esa confusión siempre es el símbolo de la ciudad de la provincia de la región entonces cuando empezó la transición había dudas porque todavía la Diputación también llegó a usar la bandera blanca con el León en el centro con un León púrpura en el centro entonces había dudas y acudieron los leonesistas los del GAL el grupo autonómico leonés empezaron le preguntaron a a Campillo como es Cordero del Campillo le preguntaron a él que era un gran erudito recientemente fallecido si no recuerdo mal pues él que era un gran erudito lo consultaron a ver cuál era el mejor color para representar al León Valdomero Lozano que era el que llevaba al PSOE en aquel momento le había preguntado y le había recomendado la bandera blanca con el León púrpura sin embargo cuando fueron los leonesistas un tiempo después le recomendó usar la que hoy todos conocemos que es la que al final se ha quedado es el campo de Gules el escudo de León así que ya digo que es la herencia de esas proclamaciones y entonces los leonesistas bueno ahora ya lo han ido cambiando pero además es un símbolo heráldico incorrecto porque no es un León rampante sería una figura heráldica que no existe al tener la pata delantera más hundida que la trasera pues no sé sería una especie de León pisante por lo menos de alguna forma es una figura heráldica que no existe para ser rampante tiene que tener más levantada esta pata como pasa por ejemplo en esta que es una bandera hecha por el nacionalismo leonés Héctor Schill creo que fue el autor que la dic se briega llamada así que es el escudo de León con el símbolo revolucionario no esa estrella amarilla que algunos por eso la llaman la vietnamita porque recuerda un poco a la bandera de Vietnam pero bueno la que se llegó para quedarse al final ha sido esta que es la que todos conocemos y ya bueno como reflexión final y para acabar últimamente en Escocia está recuperando mucho el estandarte real hasta ahora hasta hace unos años usaban solo la cruz de San Andrés blanca sobre fondo azul el aspa de San Andrés pero ahora bueno yo lo que estuve por allí es bueno Escocia es maravillosa sobre todo si pillas buen tiempo pero es una gozada porque ves leones por todas partes ¿no? en los llaveros tal en todas partes por esa recuperación que están haciendo del estandarte real que es este de la derecha bueno pues yo a mí me gustaría animar que a lo mejor también va siendo hora ¿no? de que en León estemos orgullosos de esta enseña que es probablemente la más antigua de toda Europa y que ¿por qué no? puede convivir perfectamente con la que estamos tan acostumbrados ¿sabes? y bueno simplemente con esta sugerencia concluyo mi exposición y si les parece pues ahora les cedo la palabra por si quieren hacer alguna pregunta muchas gracias aplausos 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 ¿se anima a nadie? ¿o que empiezo yo entonces? ¿por qué? buenas tardes ¿por qué no es uno de los casos que aparece en el campeonato de la calle primero en León y luego en Casillas como se llama la segmenta del Ayuntamiento pues en el Ayuntamiento de León eso estoy seguro de que lo hicieron por orgullo así de claro porque era una forma hay más casos hay más casos en Galicia y en otros sitios que siempre pertenecientes al Reino de León que cambiaban alteraban el orden del cuartelado y hombre a ver cabe pensar que puede ser un despiste pero cuando ya coincide siempre con el territorio de la corona de León ya digo que hay bastantes ejemplos por ejemplo en Galicia pues nos hace pensar que si el que lo hacía sabía algo de heráldica sabía que el primer cuartel era el más importante y entonces a lo mejor una forma de decir oye si somos de León vamos a poner el cuartel nuestro primero en el caso de esta ilustración que les ponía yo antes no sé si podré volver hacia atrás no me deja volver hacia atrás no sé si podré no sé si podré no sé si podré no sé si podré